Música Os vamos a explicar pequeños trucos o maneras de poder utilizar pequeños detalles que no tenemos en consideración cuando tenemos un jamón ibérico puro de bellota Arturo Sánchez, que tiene una grasa súper especial, como veis, blanca, lo que tenemos que hacer. Para esta elaboración siempre es prescindir de la más oxidada. Lo que vamos a hacer es extraer su grasa. Vamos a poner, os acordáis sobre el cop de fe, suavemente o en una inducción incorporaremos el agua. ¿Para qué? Porque vamos a obtener esa grasa tan delicada que tiene. Vale, pues ya veis, mira, ya está unos 80 grados, empieza a tener esas transparencias, como veis, tan maravillosas. Empieza a dejar su grasita y aquí lo tendremos aproximadamente unas 3 horitas, a esa temperatura nunca que hierva, para poder recuperar esa grasa y la grasa que nos queda en el agua. Una vez han transcurrido esas 3 horas, lo que vamos a hacer es, vamos con unas pinzas dedicadamente, quitar la grasa, lo vamos a poner en una olla o en un plástico, un recipiente, en la nevera, hasta que la grasa quede texturizada. Lo vamos a pasar por un filtro, un colador, retiramos y ponemos en nevera, hasta que texturice, como os he dicho antes, la grasa. Pues bueno, ya veis aquí, aquí tenéis el resultado, después de unas 12 horas o lo tenéis 24 horas siempre tapado en la nevera, siempre filmado para que no haya contaminación de aromas, de sabores. Ya veis esta grasa y muy sencillo, lo que hacemos es, como la tenemos cuajada, vamos al colador, ponemos al colador, el agua se irá y obtendremos esta grasa. Como veis, tenemos aquí esta grasa del jamón ibérico, de la grasa del jamón ibérico maravillosa. Y esto, desechamos y tendremos esta mantequilla maravillosa, ya veis, es fantástico. Un aroma increíble, un sabor increíble para hacer multitud de elaboraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!